Música Vamos a tomar el cafecito para que nos dé energía Ah, oh my God, es delicioso el café Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal Si son nuevas chulas no se olviden de suscribirse Tocando la fotito que está aquí o aquí Para que sean parte de la familia chula Y la familia chula siga creciendo Este video va a ser un video de mi outfit Lo que usé para el estreno de la película de Cinderella Así que quería compartir con ustedes todos los detalles de mi outfit Porque subí una foto a Instagram y muchas de ustedes me chulearon el outfit Así que quería darles más detallitos Así que si quieren saber todos los detalles de mi outfit del evento de Cinderella Siéntense, pónganse cómodas y hay que empezar Antes de empezar mis chulas, por fin, por fin, por fin Tengo las ganadoras del sorteo de Neutrogena Así que, ton, 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 ton La ganadora del sorteo para la tarjeta de Target Que fue aquí solamente en Estados Unidos Es ChiTown Girl Así que si eres tú la ganadora Mándame un correo Te dejo mi correo acá abajito para que me mandes todos los detalles Y para poder mandarte tu tarjeta de Target Y la ganadora que ganó el regalo internacional Es de Anais Arana de Lima, Perú Así que eres tú, mis chulas, también mándame un correo Te dejo mi correo acá abajito para que me mandes toda tu información Para mandarte tu paquetito de Neutrogena Si no ganaron, no se me chicopalen, mis chulas Que van a haber muchos más sorteos Así que no se me pongan tristes Ahora hay que seguir con el video Como les conté, fui al estreno de la película de Cinderella Y fue una experiencia súper mega maravillosa O sea, es algo que nunca me voy a olvidar Si quieren ver todo el chisme desde que llegaron a recogerme O sea, tuve chofer, mis chófer Imagínense, imagínense No, no, yo estaba soñada todo el día Así que si ustedes quieren saber todo el chisme de lo que pasó Les voy a dejar el link de mi vlog acá abajito Para que vayan a ver el chisme Porque ahí grabé todo, todo, todo Al igual de fotitos de todo el evento Todas las selfies que me tomé O sea, el evento fue maravilloso Subí una foto a mi Instagram de mi outfit Y muchísimas de ustedes me dejaron muchos comentarios lindos Así que Muchas gracias, mis chulas Por siempre ser tan lindas Y por siempre apoyarme en todo Así que es por eso que decidí hacerles este video Para hablarles un poquito más en detalle de mi outfit Si les gustan estos tipos de videos Déjenmelo saber aquí en el comentario Porque si me hace que sería súper padre Hacer estos videos siempre que voy a un evento Para darles un poquito más de detalle de los outfits Cómo combinan las cosas Y todo eso Lo primero que les voy a decir Es mi maquillaje Yo me hice el maquillaje Aunque tuvieron estación allí Para maquillarnos Hiciendo así bien nice, nice Bueno, les voy a decir El día empezó Me recogieron O sea, yo me sentía como Cinderella Me recogió un chofer Me llevó al hotel Donde me hicieron Donde hicieron Me peinaron Me tocaron Me retocaron el maquillaje Porque yo misma me maquillé Y me pusieron pestañas falsas Porque ya saben que yo no sirvo para esas cosas Nos hicieron unos regalitos Y fue el día Me la pasé súper, súper mega Lo único que estaba un poquito enferma Así que estaba así como que media Un poquito chicopalada Porque no me sentía así al 100 Pero ahí andaba de chismosa Ahí andaba de chismosa Voy a empezar con el día Bueno, les dije Para maquillaje Usé Primero usé Esta Que es para iluminar los poros Y es de Maybelline Baby Skin Les recomiendo Esto si tienen poros grandes Porque esto lo que va a ayudar Es que va a eliminar La apariencia de los poros Y esto lo aplica Antes de aplicarse a la base Y de base Usé mi L'Oreal True Matte Aunque les tengo que confesar Usé esta Solamente porque se me acabó Mi Neutrogena Longwear Si no hubiera usado esa Pero esta también me gusta Y es la que traigo ahorita Y de pestañas Usé estas Que son Bueno, todas las tengo aquí En la cajita Son de Ardell Y son las Demi Whispies Y estas son unas pestañas Que están como súper full Así que sentía como Que se tenía alas de pájaro O sea, sentía mis párpados Súper mega pesados Pero yo soy bien fancy Con mis pestañas A mí me encantan las pestañas Pero se me hacen Súper mega incómodas Les juro Que siempre que traigo Pestañas falsas El momento que se acaba el evento Me las quito inmediatamente Porque es No sé Las siento súper incómodas Súper pesadas Yo creo que es porque No estoy acostumbrada A usar pestañas falsas Pero eso fue lo que hice De maquillaje Del labial Usé este Que es el que traigo ahorita En mis labios Y es este de De Meloni Es Matt Innocence Este yo creo que es uno De mis favoritos del momento Miren, ya casi me acabo El labial Que de hecho es súper raro Porque apenas Lo empecé a usar Y ya casi Parece que ya casi me lo acabo Y eso fue todo De maquillaje De aretes Usé estos aretes Que me regaló El bomboncito Para el día de San Valentín Estos chiquititos Que también me encantaron Son uno de mis aretes favoritos Así que usé estos Que la verdad me encantaron Y especialmente sentía Que se miraba bonito Como tenía mi pelo Ahora que estoy hablando del pelo Mi cabello lo tenía Todo a un lado Y lo tenía ondulado Se me hizo súper Mega chulo Cuando llegué al evento No sabía exactamente Cómo quería que me arreglaran El cabello Pero cuando llegué ahí Tenía mi pelo suelto Y le dije ¿Sabes qué? Hazme como ondas Como bitchy waist Y así lo hizo Pero me lo dejó así normal Y como que me sentía Así como media No sé No me gustaba Así que me agarré el pelo Y me lo hizo todo a un lado Y dije Oh my goodness Oh my goodness Este sí me gusta Esto sí me gusta So fui Y le dije Y le dije Que si por favor Me lo arreglara Y me lo arregló Súper mega nice Que de hecho Tengo una foto De cómo me lo arregló Por atrás Y se los dejo aquí Para que la vean Esto fue lo que me hicieron En el cabello De mi outfit Mis chulas Como les dije Estaba enferma Así que quería algo Súper cómodo Primero tenía pensado Usar un vestido O una falda Pero decidí usar pantalones Y usé estos pantalones negros Que son de Forever 21 Que se llaman trousers Y mis chulas Les recomiendo Que compren un par De estos pantalones Es algo clásico Que pueden usar Año tras año Temporada tras temporada Le dije a mi hermana Que quería usar esta Que es la que compré En H&M Por $20 Esta O sea Es una chulada De blusa Me encantó Y es crap Y le dije a mi hermana Que tenía ganas De usar esta Y me dice ¿Por qué no lo uses Con unos trousers negros? Les voy a dejar El link del Instagram De mi hermana Acá abajito Y aquí es Simply Amy Mi hermana Siento que tiene Un estilo Súper mega Nice Siempre que siento Como que no estoy inspirada Le llamo a mi hermana O le digo Hermana Que me pongo Y ella siempre me ayuda Así que ella me ayudó Con este outfit Y me dijo Que combinara esta Con estos pantalones Que me encantó Me re te encantó Mi outfit Y creo que a ustedes también Porque me dejaron Muchos comentarios Chulos Chulos Así que decidí usar esto Algo clásico Algo bonito Elegante Simple Pero a la vez Con un poquito De tres wows Con esta blusa De zapatos Usé mis zapatos Zara Que ya saben Que son mis favoritos Y son estos También les recomiendo Que compren unos zapatos Color piel Porque los pueden usar Con muchísimos Diferentes outfits Les recomiendo Un par de zapatos Nude De accesorios Como les dije Tenía mis aretas No tenía nada de collar Porque la blusa Ya tiene como ¿Cómo se llaman Estos? Los sequins Así que cuando llegamos Ahí nos dieron Nos dieron a escoger Accesorios Entramos a un cuarto Y había diferentes Accesorios Tiene collares Anillos Pulseras Bolsas Y yo escogí Estas dos pulseras Y escogí primero Esta grandecita Que se me hizo chulo Los colores Combinaban perfectamente Con mi outfit Así que escogí esta Y también escogí Esta delgadita Y me puse una En cada brazo Y esta está Más delgadita Pero combinan Como pueden ver Combinan bien Los colores Así que eso fue Lo que usé De accesorios Y después del evento Nos dieron una bolsa Con un regalo Y el regalo fue Este vestido Hermoso De Cinderella Es el vestido Exacto Que usó ella Bueno no el exacto Que usó ella Pero el réplica De lo que usó ella Aquí tiene una mariposa Chulísima Tiene mariposas aquí Y este es Para niña Esta ya niña De 7, 8 Y yo sé Que muchas de ustedes Tienen babies O tienen niñas Así que yo decidí Regalárselo A una de ustedes De mis chulas No importa Donde vivan Este sorteo Va a ser internacional Lo único Que les pido Es que por favor Tengan a una niña O una sobrina Que le puedan dar Este vestido Porque yo sé que O sea Yo me moriría Si alguien me regalara Un vestido de Cinderella A los 7 años Es Como les digo Este talla 7, 8 Yo se los quise regalar A ustedes Porque Siento que todo lo que me pasa A mi Es gracias a ustedes Es por eso Que siempre quiero compartir Todas esas experiencias Con ustedes Por todo el amor Y todo el apoyo Que ustedes me dan Así que este vestido Se los quiero regalar A una de mis mini chulas Lo único que tienen que hacer Es por favor Tener a alguien O una hija O una sobrina Que les puede regalar Este vestido chulo Es dejar un comentario Acá abajito De su nombre De la edad De la niña Y el nombre de la niña Solamente el nombre Primero no tienen que dejar A pedido Del estado Y el país De donde son Que me prometan Que cuando les llegue El vestido Le tomen fotito Y me manden una foto Así que déjenme Un comentario Acá abajito Y yo voy a seleccionar Una persona Para regalarle Este vestido De Cinderella Así que eso fue Todo mis chulas Espero que les haya gustado Este video No se ven a visitar Mi vlog Porque ahí les tengo Muchas fotitos De selfies Que me tomé Con el gatito Cruñón Con la muchacha De Modern Family Pon el link Acá abajito Para que vayan A ver el chisme Y otras fotitos Del evento Para que vean Que nice Nice Estaba ese evento O sea me la pasé De lujo También les dejo El link de mi vlog Para que vayan Todo el chisme Todas las celebridades Vía Mario López O sea había muchísima gente En la alfombra roja Estaba súper súper padre Poder ver eso Y poder compartir Todo eso con ustedes No se ven a seguirme En mis redes sociales En Instagram, Twitter, Facebook Y Snapchat Como Estalo Baale Gracias por todo su amor Por todo su apoyo Por todo lo que me dan Les mando un millón De besitos tronados Y nos vemos En el siguiente video Bye mis chulas Muchos besitos Muchos 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 Besitos No se olviden Suscribirse al canal Para que sean parte De la familia chula Y ver el video anterior Donde les enseño Tres tutoriales De chongos